Y antes de ir de cuentas, ay me guay, taiga, oh, mo' amor a tu yaro. Y antes de ir de cuentas, ay me guay, taiga, oh, mo' amor a tu yaro. Y antes de ir de cuentas, ay me guay, taiga, oh, mo' amor a tu yaro. Y antes de ir de cuentas, ay me guay, taiga, oh, mo' amor a tu yaro. Y antes de ir de cuentas, ay me guay, taiga, oh, mo' amor a tu yaro. Y antes de ir de cuentas, ay me guay, taiga, oh. Y antes de ir de cuentas, ay me guay, taiga, oh. Y antes de ir de cuentas, ay me guay, taiga, oh, mo' amor a tu yaro. Y antes de ir de cuentas, ay me guay, taiga, oh, mo' amor a tu yaro. Y antes de ir de cuentas, ay me guay, taiga, oh, mo' amor a tu yaro. Y antes de ir de cuentas, ay me guay, taiga, oh, mo' amor a tu yaro. Y antes de ir de cuentas, ay me guay, taiga, oh, mo' amor a tu yaro. Y antes de ir de cuentas, ay me guay, taiga, oh, mo' amor a tu yaro. Y antes de ir de cuentas, ay me guay, taiga, oh, mo' amor a tu yaro. Y antes de ir de cuentas, ay me guay, taiga, oh, mo' amor a tu yaro. Y antes de ir de cuentas, ay me guay, taiga, oh, mo' amor a tu yaro. Y antes de ir de cuentas, ay me guay, taiga, oh, mo' amor a tu yaro. Y antes de ir de cuentas, ay me guay, taiga, oh, mo' amor a tu yaro. ¡Suscríbete al canal!